En Venezuela el régimen de Nicolás Maduro hizo caso omiso al acuerdo de Barbados. Se entregará una propuesta de cronograma electoral ante el Consejo Nacional Electoral sin tomar en cuenta la oposición venezolana con quien ha venido negociando durante todos estos años. La Asamblea Madurista ha firmado dicha propuesta con un grupo de políticos. Algunos señalados de recibir sobornos para favorecer a Maduro. Otros que se hacen llamar opositores, pero que en el año 2023 denunciaron el proceso de primarias y a la propia candidata María Corina Machado electa en esas primarias. En Caracas, Oliver Fernández tiene un reporte. Oliver. Hola, Dani, buenas tardes. Un placer saludarte desde Caracas. Ocho de cada diez venezolanos votaría por María Corina Machado. Esto dicho por las principales encuestadoras del país, incluso de aquellas que en algún momento han favorecido al propio régimen de Nicolás Maduro. Los politólogos venezolanos han asegurado que es por eso que desde la Asamblea Nacional se firmó esta propuesta que convocó efectivamente a varios de los políticos que de alguna u otra manera han sido cuestionados no solamente por la sociedad venezolana, sino también por la comunidad internacional. Vamos a ver el siguiente informe. La Plataforma Unitaria asegura que el grupo de firmantes no representa a la oposición. Por el contrario, han sido señalados de alacranes y de operadores políticos para favorecer al madurismo y crear confusión a la comunidad internacional. Realmente una exposición mínima, cooptada, no representativa de ese gran porcentaje país del cual nosotros estamos apelando. Luis Parra, Bernabé Gutiérrez, Claudio Fermín, Leocenis García, Didalco Bolívar, Luis Ratti, Daniel Ceballos y Javier Bertucci forman parte de este cuestionado grupo de políticos con los que según el excandidato a las primarias, César Pérez Vivas, se pretende invisibilizar a un país. Usted ha dicho hoy que han consultado a las organizaciones que representan el 85% del espectro político venezolano. Falso. Usted se consulta un turismo. Usted se pone al espejo y coloca a unos candidatos y unos partidos de hostillería que cuando alguno de ellos no acata su orden lo manda a sacar de la sala. Eso es democracia. El politólogo Ángel Medina advirtió que el voto en el exterior es un derecho que se debe garantizar, pero no es momento de distracciones, puertas adentro. Ocho de cada diez venezolanos votaría en contra de Nicolás Maduro. Dentro de Venezuela, el 80% de los venezolanos está dispuesto a votar en contra de lo que está viviendo hoy en Venezuela. Otro obstáculo a vencer para la oposición es la ausencia de separación de poderes. El Consejo Nacional Electoral es quien debe poner la fecha de la elección presidencial. Él es el organismo llamado a convocar a todos los actores políticos del país para ver qué piensa cada uno de ellos y plantearle ya, y lo hemos dicho desde comienzos de este año, un cronograma electoral y una fecha de elección presidencial de los venezolanos. La presidenta del Partido Primero Justicia califica la propuesta firmada por el madurismo como desesperada ante la pérdida de popularidad incluso de su propia militancia. Si los números que nosotros estuviésemos manejando, que maneja además Nicolás Maduro y su desgobierno, no fuesen tan contundentes como la voluntad que tiene el pueblo venezolano de generar un cambio, pues obviamente no estarían ellos tan desesperados por sacarnos de la ruta electoral. El exdiputado Juan Miguel Mateus advierte que el madurismo pretende huir del acuerdo de Barbados y se evidencia cuando el diputado Jorge Rodríguez asegura que la propuesta firmada en Caracas lo sustituye. ¿Por qué vociferan en contra de Barbados? Porque Barbados significa reglas claras, un cronograma electoral claro, habilitaciones políticas, reivindicación de los derechos políticos de los venezolanos y observación internacional. Eso es Barbados. Por ahora no hay fecha de la elección presidencial para este año 2024. Sin embargo, la líder opositora María Corina Machado continúa recorriendo el país y también los diferentes partidos de oposición han asegurado que no la van a sustituir. En la información que manejamos desde Caracas, retornamos a la tarde de NTN24. Gracias, Oliver. Gracias por la información. Alejandro Hernández, periodista, director del diario digital La Gran Aldea, está con nosotros la tarde de hoy. Alejandro, bienvenido. Buena tarde. Y Dani, un placer. Un gusto estar con todos ustedes. Los de siempre fueron los que firmaron con el régimen. Los de siempre que no están en la plataforma unitaria. Los de siempre a quienes se les ha señalado en diversas oportunidades de estar de alguna manera ligados al madurismo o beneficiados por el madurismo para hacer este tipo de cosas. ¿O no? Es parte del plan que Maduro está montando para hacer las elecciones, como a él le conviene, en los tiempos que él quiere y con la gente que él quiere. Los dirigentes que estaban allí son, en el mejor de los casos, dudosos. Es el calificativo que les cabe y, por supuesto, no representan... Les cabría varios adjetivos más, pero vamos a quedarnos con el de dudosos. Sí, y de todas todas no representan a la oposición tradicional y sobre todo a la oposición que quedó legitimada en las elecciones primarias del año pasado, en octubre del 22 de octubre. Y representan a la cabeza de la oposición que hoy en día está legitimada por casi tres millones de votos, que es María Corina Machado. Así es. Entonces, yo creo que esto es una estrategia que tiene Maduro para cuando a la hora de las decisiones pequeñas haya que construir una oposición que a él le convenga, seguir utilizándolos como francotiradores contra la oposición legítima, como lo han hecho hasta ahora, y cuando tengan que hacer actos para pretender legitimar un proceso que necesita tener observación internacional, que necesita tener una apertura del registro electoral permanente, que necesita la habilitación de la candidata escogida por la mayoría de los venezolanos, cuando ellos tengan que cerrarse esas posibilidades, van a utilizar a estos que han sido francotiradores en el pasado para intentar legitimar una elección que ante la comunidad internacional no va a tener crédito. Hay toda una polémica con que si se va a adelantar o no se van a adelantar las elecciones. Hay muchas cosas que imperan allí que podrían definir la fecha. La fecha es muy importante, pero también son importantes los otros dos términos que acabamos de decir, que son la observación internacional. Jorge Rodríguez dijo que no va a ir nadie que haya atacado o que haya sancionado a las instituciones venezolanas, en clara alusión a la Unión Europea, que es el observador más importante a los que él se refiere. Claro. Y bueno, por otro lado juega... Si no hay misión europea y no hay observación de la Organización de Estados Americanos, ¿de qué estamos hablando? Correcto. Y bueno, el tema de la apertura del registro electoral para que se inscriban casi 5 millones de personas que están dentro de Venezuela, jóvenes que han cumplido la mayoría de edad y tienen el derecho a votar en estas próximas elecciones, que han hecho todo y más para eludir esa responsabilidad, para no hacerlo y para simular que lo están haciendo y que la gente se va a poder inscribir, van a recurrir a cualquier cantidad de artilugios y eso no se va a transformar en que haya una cantidad representativa de nuevos inscritos, bueno, eso lo van a tener que explicar y lo van a querer legitimar con estos tipos que acaban de firmar el acuerdo ese en la Asamblea Nacional. Que ya dijo Jorge Rodríguez, por ejemplo, que quienes se encontraban en Estados Unidos o en Argentina tampoco iban a poder votar, porque si no había representación en estos países, representaciones consulares, pues de qué estábamos hablando. Claro, es la excusa para justificar que no tienen ni remotamente pensado abrir la posibilidad de que los venezolanos en el exterior puedan votar. Entonces lo que hacen es que polarizan con Estados Unidos y con Argentina para justificar que el tema consular va a estar trancado. ¿A quién le extraña esto? ¿Serán los Estados Unidos? Porque de resto todos sabíamos, quienes vivimos de este lado, todos sabíamos que Maduro iba a hacer exactamente lo que está haciendo. Menos Estados Unidos, que le creyó, negoció, devolvió a Alexa app y ahora estamos sin nada. Una de las razones posiblemente las tocabas en la primera parte de tu programa, la migración, es la frontera donde hay miles y miles de venezolanos y de migrantes queriendo entrar a Estados Unidos. Una mejora en ese sentido o tratar de que se vea que se están haciendo acciones para mitigar un poco la situación, creo que ha llevado a Biden a tomar decisiones que al final no van a resultar en una mejora para esa lamentable situación y sí van a terminar ayudando a que Maduro continúe en el poder de manera arbitraria, autoritaria y no legítima. Lo están ayudando ya, no es que lo van a ayudar, es que lo están ayudando, lo que Estados Unidos está haciendo. Aunque entiendo también y ha trascendido que habría un acercamiento en este momento por los vuelos de deportación, porque Estados Unidos deporta a venezolanos que están ilegales y entonces el señor Maduro dice, no, esos venezolanos no pueden entrar aquí como si fuese de alguna otra nacionalidad y no venezolano. Son los primeros nacionales a quienes se les niega la entrada, pero no le da la gana al régimen. Bueno, es una cosa de una crueldad enorme, porque lo que están haciendo es usar la migración, el desastre que significa, la tragedia que significa el tema migratorio venezolano para chantajear políticamente a Estados Unidos y a la comunidad internacional. No en vano, la primera reacción de Delsi Rodríguez cuando Estados Unidos, debido a que ellos ratificaron la inhabilitación contra María Corina Machado, la primera reacción de la vicepresidenta Delsi Rodríguez fue decir que así como iban a volver las sanciones y como iban a remocar la de Minervén en las semanas siguientes, ellos también iban a evitar o a suspender los vuelos de repatriación que traían a los migrantes que estaban en Estados Unidos hacia Venezuela. Es decir, es un chantaje muy cruel y muy burdo con el tema de la migración a, en este caso, a la administración Biden ni a la comunidad internacional. Cosa terrible. Quiero compartir con nuestra teleaudiencia y contigo un tema sobre el que quisiera un comentario antes de que termináramos esta parte del programa y es el colapso que este jueves se produjo en Caracas. Esto era lo que veíamos. ¿Por qué se produjo en Caracas? ¿Por qué se producía esto y por qué vemos esta cantidad de autobuses? Porque hoy hay un acto del régimen en Caracas. Se celebran los 20 años de un discurso de Hugo Chávez Frías. Ellos señalan que fue la declaración antiimperialista de Hugo Chávez para lo cual cerraron la principal autopista de la capital en Venezuela. Luis Laya tiene un informe. Hola, buenas tardes. Este jueves en Caracas se ha vivido el colapso parcial de las vías de la capital. Esto debido al cierre de la principal autopista en varios de sus tramos, así como el cierre parcial de varias de las principales avenidas de la ciudad. Esto por una celebración del madurismo. Desde diversos sectores políticos del país de oposición han repudiado esto. Se aseguran que se utilizan recursos públicos para hacer una celebración partidista y además se colapsa la ciudad. También ha habido rechazo por parte de conductores y transeúntes, pues indican que largas filas y muchos cierres han sido lo que ha dejado el día. Con el tránsito colapsado, así lució Caracas este jueves desde muy temprano debido al cierre de la principal autopista y varias de las más grandes avenidas por un acto partidista del madurismo. Esto generó un importante rechazo entre quienes transitan la ciudad por trabajo o para dirigirse a sus hogares. La autopista principal, imagínate, Francisco de Miranda. Venga, ahí ha estado fuerte la cola, está colapsada mi gente. ¿Muchas vías cerradas? Bastante. ¿Mucha cola? Sí, sí. Yo venía del Valle para acá y eso está que no se puede ni pasar. Autobuses de lado y lado. Para esto fueron cerrados importantes tramos de la autopista Francisco Fajardo, ahora llamada Gran Cacique Guayguepuro. También avenidas aledañas en las que fueron estacionados un gran número de autobuses, muchos de ellos con pintas en sus ventanas, anunciando que venían desde otras regiones. Esto ha sido calificado por opositores a Maduro como un gasto de dinero público para una actividad partidista. Esto es un abuso y es un atropello para los ciudadanos porque muchas de las actividades normales de hoy, tanto actividades educativas, he visto varios centros educativos de las universidades más importantes de la ciudad hoy cerrar, también muchos centros de comercio. Hoy con actividades disminuidas simplemente por el capricho político. En este acto además Nicolás Maduro no... Esto es lo que se veía en Caracas y así amanecía Caracas hoy, este acto del madurismo en Caracas, en la capital. No se puede permitir Maduro si es que aparece finalmente porque depende de cómo lograran llenar, digamos, este evento. No se puede permitir Maduro. Un acto de masas sin gente en este momento. Sí, pero todo el mundo sabe cómo son esos actos inflados, ¿no? Y más allá de querer marcar el contraste con María Corina Machado, porque los actos de María Corina son muy nutridos de gente, pero la diferencia es que no están influenciados por recursos públicos ni por la maquinaria del Estado, sino de gente que espontáneamente quiere ir a verla y quiere escuchar lo que ella tiene que decir. Maduro no va a permitirse un contraste que no le favorezca en ese sentido. Sin embargo, esto es parte de una narrativa que él está tratando de impulsar también desde sus plataformas comunicacionales, de un presidente popular, aunque les parezca un cinismo. Maduro, si se hace un análisis desde sus redes sociales, su Instagram, su TikTok, etc., vamos a poder ver que él está tratando de trabajar una imagen de presidente popular, bonachón, que se llena de gente, que maneja... Claro, pero popular, no puede ser popular cuando no tiene contacto con la gente. O sea, Maduro sale manejando en algo que tiene que ser una escenografía montada, con Cilia Flores al lado y con alguien aquí atrás, pero nunca vemos a la gente, absolutamente que vemos a la gente. Y además hay videos que muestran a Maduro saludando y videos que han trascendido cuando alguien manda el video de la parte de atrás hacia el frente y no hay nadie. Maduro saludando la nada. Yo creo que lo más importante aquí es que si Maduro, lo que desmonta más ese tema de ellos es que si ellos tuvieran alguna certeza, que si tuvieran alguna idea de que pueden ganar las elecciones, no estarían haciendo esto, no estarían chantajeando con la fecha electoral, no estarían cerrando la oportunidad para que la gente se pueda inscribir en el REP, no estarían inhabilitando partidos, candidatos, amedrentando. Cada vez son más las denuncias del temor que hay en la región, de los grupos del gobierno hacia los organizadores, de los actos de la dirigencia opositora. Es decir, aquí lo que estamos viendo es una especie de discurso que no está sustentado en hechos, sino que lo que busca es darle a Maduro una narrativa para justificar lo que probablemente vamos a ver que serán arbitrariedades en el camino hacia el día electoral. Se supone que el viernes vamos a saber cuál es la propuesta que le van a dar al CNE, cuál es la fecha que le van a dar al CNE de la elección. Como decía hace unos minutos, hay especulación sobre si la van a adelantar, si no la van a adelantar. Si no la ponen para el segundo semestre del año, como se firmó en Barbados, entonces se va a interpretar como que es una violación más a Barbados. Pero es que las violaciones más importantes que se le hicieron a Barbados no van por ahí. Las violaciones son que María Corina Machado sigue inhabilitada, las violaciones son que ha seguido la persecución, las violaciones son que no va a... Las violaciones son muchas, continuas, frecuentes, una tras otra. Maduro se ha burlado del acuerdo de Barbados. Pero este viernes también pasa otra cosa. Pero pasa en la Corte Penal Internacional, donde hay que decidir o se va a conocer el fallo en relación a una apelación que presentara Venezuela para que el fiscal Karim Kamm continúe con la investigación de los crímenes de lesa humanidad. ¿Se va a aceptar el recurso de Venezuela o no? Yo creo que se han portado tan mal realmente en las últimas semanas que no se han ayudado nada. Pero quiero que saludemos a Zahir Mundaraí, él es abogado, penalista, criminalista, fue director general de actuación procesal del Ministerio Público, lo han visto en el programa, lo han visto varias veces. Zahir, resume, por favor, que no tenemos tanto tiempo. Primero, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y dinos la importancia de este evento que va a ocurrir mañana. No, la importancia es absolutamente fundamental, Ydania. El día de mañana se decide sobre la apelación mediante la cual el Estado venezolano ha intentado dilatar el proceso. Ha intentado que las víctimas no sean escuchadas. Han intentado, además, que no se avance en la investigación, no se pase a un proceso de posible individualización de los primeros autores o partícipes. Ha planteado cinco puntos esenciales que tienen que ser respondidos en el día de mañana por la Corte. Estos puntos fueron desmontados por la Fiscalía ante la Corte y la Oficina de Representación de Víctimas, que además aportó más de 9.500 testimonios de venezolanos y extranjeros que viven en Venezuela víctimas de los crímenes de lesa humanidad. Y precisamente lo que tú dices es sumamente importante, porque en los últimos días ha reciado la persecución, ha reciado el encarcelamiento, ha reciado la tortura. Son tres de los crímenes de lesa humanidad que están en el artículo 7 del Estatuto de Roma que forman parte de la investigación. Así que mañana, a partir de las 10 de la mañana, hora de Venezuela, hay que hacerle seguimiento a esta decisión, porque si se permite al fiscal darle continuidad a la investigación, puede al fiscal, se le abren las puertas para empezar a individualizar, es decir, a señalar a los primeros sujetos, miembros del régimen venezolano, como actos responsables de crímenes de lesa humanidad. Lo cual ahorita no puede hacer, porque está suspendida la investigación, no está suspendida la investigación, está suspendida esa posibilidad hasta tanto se produzca la decisión que estamos esperando el día de mañana. Así que el día de mañana es un punto cardinal para las víctimas, para las ONGs y todos los que hemos tratado de contribuir en que este proceso se adelante, y creo que el régimen debe estar muy preocupado en lo que ahí puede venir, y creo que eso fue un determinante de que votara a la misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Venezuela, arreciando su postura barbárica, primitiva, frente al tema de Derechos Humanos. Creo que lo ha resumido bastante bien, creemos mucho que a Venezuela, al régimen, mejor dicho, no le va a ir bien con esta apelación, como decíamos, no se ha ayudado para nada. Saí, gracias como siempre por estar con nosotros, atendernos estos minutos. Gracias a ti, Dani, un placer. Igual, igual tenerte. Desde el punto de vista jurídico, quería que alguien explicara esta importancia. Habrá que esperar qué pasa mañana, pero yo creo que no le va a ir bien a Venezuela. Bueno, ¿cómo se justifica una decisión a favor de Venezuela después de haber expulsado...? Bueno, a favor del régimen, no digamos Venezuela, porque a quien le va a ir bien es a las víctimas, porque se va a seguir investigando. Sí, pero imagínate cómo se podría justificar no sentenciar o no dar la razón. Acaban de expulsar a la Oficina de Derechos Humanos. Hay representantes del alto comisionado, claro. O sea, ¿cómo se puede justificar algo así? Y lo que yo digo es que son señales de lo que nos va a tocar ver en estos próximos meses, porque esta gente está decidida, pienso yo, a mantener el poder pese a cualquier arbitrariedad y a pesar de lo que vaya a decir la comunidad internacional al final. Entonces, si se sigue permitiendo que ganen tiempo, si se sigue permitiendo que, digamos, el discurso, las comunicaciones que están haciendo sigan tomando vuelo y no se desmonta y no se... Ojalá, ojalá, Alejandro, esa sentencia sea lo que esperamos. Gracias, como siempre, por estar conmigo.